los avances de la obra es muy importante notar que ya subimos al segundo nivel y vamos a ver la cosa de los macros a los micros por detalle vamos por ejemplo es importante ver en la obra cómo vamos ordenando el tema de los materiales vamos a comenzar primero por abajo por ejemplo si se fija aquí juan ya vamos subiendo al segundo nivel en ese y subiendo ya vamos notando como la estructura vamos canalizando ok todo el tema sanitario en las tuberías se van es importante notar que la tubería tienen que ir ya dentro del mismo espacio que ya tenía lo para que se puedan canalizar hasta allá arriba también se fijan en cada obra en el en el avance ya tenemos todo el tema del vaciado de la obra que fue el vídeo que vimos hace poco vamos a subir el segundo piso para que podamos ver la loza pero todavía estos puntales que tenemos aquí se fijan estos puntales todavía se van dejando hasta que el techo ya tome la consistencia adecuada esta columna que hace poco veíamos que teníamos el encamisado ya no tenemos el camisado ni tampoco esta viga de madre así mismo vamos a ir pasando de la parte estructural del techo es importante notar juan que en todo el proceso de la de la losa ok así como vamos tomando en consideración el hormigón toda la parte eléctrica también se va a ir encadenando ok todos los huecos para el sistema eléctrico y para la parte de sanitario que ya lo vamos a ver allá arriba en este otro lado por ejemplo vamos a verlo aquí en este otro lado como estamos todo bien sobre cada lineamiento de viga porque en cada uno de estaban vamos tomando los niveles para entonces ir subiendo en esos mismos apoyos los muros que van de sucesión si se da cuenta lo que está haciendo el aguante estructural es el hormigón ok y ya esos los se van agarrando de la parte de la viga de hormigón se vean que ellos lo van poniendo aquí a cada 40 centímetros 60 centímetros para que se vayan encadenos según el nivel y ya lo apoyo el peso de esa viga se va descargando aquí ok en los puntales en esa columna y en esta que van de ahí al subsuelo entonces es muy importante entenderlo ok conceptual de queda lo mismo que habíamos los planos pero ya lo estamos viendo aquí en obra vamos a ver también un poquito por aquí es si lo podemos ver aquí ya todo el tema del tema de la canalización de la tubería para el desagüe puvial y también para el tema de los del agua de los baños lo vamos colocando aquí y ya en el techo lo vamos bien vamos si podemos subir ahora aquí también es importante notar que en la ventana la ventana como tal llevan un dintel este dintel está encamisado por esa estructura en madera la cual se hizo un vaciado y ese peso se desbaja por aquí por esta columna y se le baja por esa ok ya todo esto lo importante es que esté por lo menos 28 días para que podamos tener una buena resistencia vamos a ver si podemos subir todo el tema de la de la de la rampa lo importante ahí es que mantenga el nivel de los escalones cada escalón de esto juan lo que tienen que tener al final de tope a tope es 16.5 como está en el plan ok vamos a verlo aquí de nivel a nivel lo ideal es que tengamos la terminación de 16.5 y que cada escalón porque se respete eso ni por debajo de ahí porque cansa ni por encima porque entonces vamos no podemos tropezar y ahí vamos llevando la rampa hasta el nivel de suelo por ejemplo vamos a ver vamos que arriba aquí arriba todo lo que abajo vamos a tratar de ver como nosotros descargamos el peso de la casa a través de esta platea de hormigón y a través de los puntos de apoyo que ya están definidos por estos aceros ok estos mismos puntos por ejemplo en el caso de esta columna también más columna va a subir al plato del segundo y el peso se descarga por ahí o sea que literalmente muchos estos muros algunos solamente van a fugir como división no es que estructuralmente tienen un peso sino que muchos veces se va a ir por aquí ok por el tema de la losa por aquí esto va a tener que está aquí que están enlazado a la losa pero lo ven también que están por allí como lo ven los muchachos y que están trabajando van a ir enlazando el blog del suelo ok si no tuvieran los bastones tuviera en el aire yo lo empujaré y se cae entonces así mismo se van haciendo serpentinas horizontales para que también se amarre de las columnas como habíamos visto en los vídeos anterior de manera que aquí en la caja tengamos la doble altura la doble altura va a venir aquí abajo juan lo que habíamos el 3d va a venir aquí abajo y cuando entramos vamos a tener esta doble altura que va a conectar a la piscina que va a estar por aquí ok llevada por aquí cuidado ahí vamos a ver si podemos cruzar el pasito por allí por el medio ok por aquí como estamos entonces aquí juan es muy importante ver es muy importante de que la doble altura la vamos a tener juan en el punto de entrada principal o sea que va a ser un elemento muy claro y que va a conectar directamente con el área de la piscina es muy importante que el corazón de la casa gravita alrededor pero arriba en las habitaciones esta conexión interna que va a tener con nosotros ambientes de la casa va a ser que todo gravita alrededor de la doble altura que lo que vemos aquí y cuando gravita la altura entonces se mantiene el valor de la casa por la piscina que tenemos todas las otras habitaciones en este sentido también si se fijan en este ejemplo la vamos a ir descargando el peso todo un buen ejercicio el personalmente se descarga por la configuración de esta columna ya esto van amarrándolo se va amarrando a la losa en función al bastón y así se van alineando con aquella que están para allá también de allí eso es muy importante pero aquí también comienzan a salir la salida eléctrica las salidas sanitarias que son las más gordas y la salida de todo el cable dios que va a ver aquí tanto para este piso como para el segundo porque cada una dieta depende el grosor ok corresponde a un tipo de ingeniería una la parte eléctrica y sanitaria y algunos van a ser parte más de ese pidadero entonces es importante también ve que la misma configuración que teníamos abajo en el segundo piso va diferente en las columnas fíjense la configuración y los tipos de acero y la nomenclatura que tenemos aquí que son diferentes a la que se están amarrando allí ok ya la que vamos allí porque el peso en cada uno es diferente ok el material como tal a medida que se van se va usando lo vamos colocando de una manera para que no entorpezca el tema del flujo del trabajo y los jóvenes pueden entonces hacer la labor aunque poco a poco lo vamos haciendo ya podemos podemos bajar es importante ya ve como esta altura ya se comienza a ver el panorama de destacando un poquito diferente como ya se van yendo las casas como la ventana comienzan también coincidir y ya poco a poco vamos llevando el tema por etapas es importante ver juan por ejemplo aquí en el tema del plan como lo que comienza con una idea o sea con un simple concepto como lo veíamos ya se va llevando como que a la realidad esto es muy importante de entenderlo pero cuando aquí la idea está correcta pues en la obra las cosas funcionan pero cuando aquí el tema no está correcto entonces la obra no funciona es muy importante saber que si comienza bien termina bien pero aquí tiene que haber un criterio muy claro de cómo yo puedo aprovechar trajendo el espacio por esta fase fundamental ojo aquí es una réplica de todo con la parte de estructural la parte de ingeniería para la arquitectura también una parte de inversión y de costo que ya sólo vamos la poco a poco está bien vamos a hacer entonces a un drone para que podamos ver la imagen completa que esté juan y ahí ya cerramos no ahora que está que veamos una vista juan aérea en donde la aérea ya podemos entender la huella que va a tener la casa en la estructura si se fija juan es muy importante en la en el proceso de construcción de la obra que no solamente tengamos una logística con el tema de la estructura de la casa sino también los entornos de cómo vamos organizando la obra para facilitar el flujo del trabajo la colocación de los materiales ok las etapas que vamos trabajando y como poco a poco vamos llevando la idea desde un concepto ok haya una realidad como la vemos aquí es importante tomar en consideración que ya luego ver esto vamos a venir con la parte de terminaciones ok al parte de acabado ya luego que echemos la segunda losa lo vamos llevando por etapas por fases vamos llevando así yo voy a entrar y vamos a verlo por aquí por ejemplo vamos a ver vamos a ver por ejemplo si es ahí lo importante es poder verlo en planta y lo vamos viendo por esquina en cada área toda la estructuración de la casa toda la conformación de la casa debe de responder juan al plano estructural lo comenzamos pensando en idea en dibujo y lo vamos llevando a medida pero es muy importante que esta distribución de la casa se vaya alineando al tema del sol ojalá el sol nos puede ayudar ahora a entender esto aquí en este centro va a tratar todo se sienta la piscina es muy importante que la piscina a la hora que son a 12 siempre tengamos un buen sol para que se pueda usar ok y que también esta piscina se pueda conectar con la doble altura y esta doble altura la que nos va a ayudar a que la casa sea se perciba más grande sólo que hacer con ciento abierto si yo analizo entre el primer nivel según nivel no tenemos pasillos por eso voy a tratar de asociar todas las actividades que son diurnas que se hacen de día la vuelta de asociar durante en el primer piso y actividades que son nocturnas la vuelta al segundo piso de manera que podamos juntar actividades la casa se perciba más grande ya en esta zona de aquí que lo que hablamos aquí vamos a tener todo el tema de la cocina exterior la plataforma para poder hacer gimnasio junto y de frente a la piscina y en las otras áreas sociales ok y ya todo el contorno va va a ser de jardinería muy bonito aquello que está aquí así lo podemos ver por aquí por ejemplo es muy importante juan puede entender lo que no se ve de cada muro cuando vemos en el plano un muro se ve como una línea ya pero dentro del muro tenemos infraestructura que la parte de acero también dentro del muro si se fija aquí de este lado vamos a tener las líneas de la parte eléctrica de la parte sanitaria de los respiraderos que se van distribuyendo por dentro de la dosa donde estamos viendo ahí entonces toda esta ingeniería deben de congeniar ok todo debe de estar integrado en un mismo concepto para que funcione y no que una parte eléctrica se mezcle directamente con el agua entonces esto porque vamos a tener problemas y eso son cosas que no se ve aquí un buen ejercicio tenemos temas de cuidaderos tenemos eléctrica tenemos antes tenemos todo en un mismo elemento y así poco a poco la casa esas venas ok lo vemos con una raya amarilla y la comisión también es muy importante que cada vez que vayamos a colocar y a colocar un un nivel podamos separarla entonces fíjense que es muy probable que la distancia de aquí a acá ve el blog y entonces que te lo pueda estar por dentro de las partes tuberías y que se vaya alineando de manera que vamos con un nivel como están ellos haciéndolo ahí y vamos con los bastones a alinear cada blog y así vamos llevando todo el tema de la casa y por dentro tenemos que tener el tamaño exacto muy bien del espacio que se predijo y contando con el pañil sólo que mueve vamos a manipulándolo en el centro está bien i 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 Gracias por ver el video.